existe el lenguaje corporal si el body language en inglés hay cuatro gestos que delatan a ver y que hablan por sí mismo dicen que la sonrisa de la gente habla sin hablar vos te das cuenta con la risa es todo chicos te cuenta con una risa falsa con una risa sincera con una risa es espontánea con una risa es incluso la sonrisa viste igual te das cuenta de esas risas falsas claro este cuando te hacen sí anda cerrar la viste que hay gente también que tiene la sonrisa también tatuada en la cara pintando los labios dice el poeta después morderse al labio inferior si los dientes quedan marcados es inseguridad son nervios si es suavemente como para mojarse los labios más indica atracción mira fernando carlos como cuando te gusta alguien pero que te mordes que tal es el fachero antes de joder estamos viendo el labio en este momento acá no perdonamos yo tenía una novia que se mordía los labios era contorsionista marcela escuchen saben que el lenguaje corporal transmite entre un 50 y 70 por ciento del mensaje en sí mismo es más que la palabra sí es decir que el mensaje se completa con lo que dice nuestro cuerpo cuando vos estás mintiendo se nota se pica la nariz se pica la nariz o se te ponen o no podés mirar fijo a los ojos bajás la vista y ahí se te ponen los cachetes colorados también y cuando te gusta alguien te tocas el pelo sí yo por eso me vivo tocando el pelo con fernando carlos la gente cuando se pone muy nerviosa empieza a fursear viste y cuando aclara la garganta por qué lo decís cuando empieza la garganta empieza entonces yo vivo nerviosa y yo también yo también no pero con el pollo viste cuando decís largalo bienvenido a ese sabés que tengo una tía que le quedó crónico eso de la garganta es nervioso eso no de los nervios ah de los nervios le agarró claro no 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 antes del covid mi tío está todo el tiempo ay quedate quieto hay algo en tu cara pará y la gente que tiene tics en la cara yo en un momento tenía tics que de truco te dicen como hacías ahí llegó truco como que pará como que hacía trompita y abría los ojos bien grandes te lo juro hacías luces te lo juro eso se llama pe eso se llama pe este querido yo hacía boquita un profesor de educación física me decía hola boquita boquita bullián me decía trompita porque yo hacía así ay pobre eso es nervioso miraba trompita y abría los ojos bien grandes te lo tenés algún tic si me tocó el pelo buffer no no teníamos un amigo si que tenía todos entonces le decíamos que tenía todas las barajas claro todas las calmas porque te hacía el 2 el 3 pará un poco quedate quieto el 7 de espada nosotros tenemos una que le hicimos la luz de giro jajaja jajaja la luz de giro para mi viejo porque hacía así para el costado viste hacía dos cabezones mi viejo le decía ahí llegó el truco porque ahí estaba todo el tiempo hacía un seño seña que feo vos tenés un tic cosita yo me tocó mucho el pelo también y después tenía una de cuando no me gustaban mis dientes yo me reía y tapaba la boca y después cuando me cambié los dientes se me fue pero lo del pelo y en el escenario tengo algo de como de plancharme la ropa ah si pero eso también es cierto si pero ahora yo me estoy grabando mucho y me veo siempre eso y trato de sacármelo y no es cierto justamente eso te pones algo en la mano no no te ayuda tengo anillo, pulsera, boba de pluma no, no alfileres yo tengo miles vos estás con una lapicera en el escenario está hablando la compañera alfileres ponete yo tenía uno que miraba así para un costado y para el otro con los ojos revolió a los ojos ah pero era loquita si era una loquita y mi abuela decía que me iba a agarrar un aire y me iba a quedar visca entonces lo hago pero con los ojos cerrados pero pasa no es que lo deje de hacerlo lo tapo y después tengo pero lo hacés consciente entonces igual para eso es consciente el ticket es involuntario no, no no, no yo hay momentos que necesito hacerlo y después uno que por suerte ya se me fue que es el de poner dura la garganta así así como cuello de tortuga un día estaba en intratables y cuando yo hacía intratables había 40 personas en el piso mucha gente mucha gente y yo siempre tengo como una visión me doy cuenta de lo que pasa alrededor viste que es muy atento a todo entonces estaba hablando con un invitado y al costado había una señora muy grande también que quería hablar y la señora se hacía con la cabeza así que este hombre no paraba de hablar y la señora al lado hacía tac tac pegaba dos cabezas yo pensé que estaba que estaba como enojada que estaba negando lo que el otro decía desaprobando lo que estaba diciendo el tipo entonces le digo señor usted no está de acuerdo no me dice yo no dije nada después me di cuenta la señora tenía un tic entonces que pegaba dos cabezazos de cada 20-30 segundos le daba dos cabezazos porque viste que se repite cada una claro no es que aparte no lo podés controlar en Europa es nervioso todo eso en Europa es que le sacaron el programa a la conductora por eso ¿por qué? porque se empezó a reír de una señora que tenía un tic hay uno famoso que es viralizado que es un señor que habla con la voz muy finita pero también a lo mejor de los nervios costi le puede pasar bueno pero la señora está porque aparte para ticster chicos tic tenemos todos todos tenemos tics a veces no nos damos cuenta todos tenemos tics o moletillas con muchas palabras estamos llenos de yo me preguntí que es meterme los dedos en la nariz movimientos también vos vos que linda meterme la cola claro ¿me hacía así? ¿me hacía así? no porque pará yo acá en la radio es como que me despego todo el tiempo el auricular claro como que me molesta la oreja y mueve las dos manos así te rejas un movimiento en la frente y a como va a ser cupito se rió y se rió tengo un jopo ahora a ver acá pero tenés ese ese movimiento escuchame escuchame Gil vos te estás burlando el conductor no no me estoy burlando lo observo porque es mi referente Fernando nos tiene a todos haceme a mi Fernando bueno como hablo no porque tendría que poner una letra arriba a la otra a la crema cuando se pone la crema no y después cuando estén en discotrapo en discotrapo está así dale dale discotrapo es verdad y mirá TV26 TV26 tenemos todos los televisores adelante sí lo hago mucho mucho sentate dejaste de burlar de la gente no no me estoy burlando estoy sacando lo mejor sacando de los compañeros más allá de los tics y los que son invitadores de Nacho lo sabe uno tiene un montón de gestos todos para eso todos estamos llenos de tics algunos son más más no sé llamativos que otros mi hermana en un momento tenía uno que hacía con la boca así y la nariz Costa que toma Santiago me está burlando Costa que ¿qué hace? Costa que toma de la botella raro toma de la botella ¿cómo raro? porque él dice que yo soy como una coctel dice Costa toma café dice a mí me da miedo cuando Costa a las 9 de la mañana se abre una gaseosa ¿por qué? pero no se sirve en vasito toma que no sabe chupar es cierto a ver ¿cómo tomar? no lo voy a hacer porque me inhibió no sabe chupar no sabe tomar la gaseosa no no sabe tomar del pico ay Fernando ¿quién? Costa ¿qué no vas a ver? bebe al menos la botella hagamos un live quiero ver cómo toma por favor él dice se puso los anteojos se puso los anteojos de sol en el estudio ¿qué le pasa? muy diva ¿por qué se puso anteojos de sol? la mamá de una amiga mía cuando no la quería saber decía no quiero saber de vos ni vivo ni muerta se ponía los lentes bueno aquí vamos con todo esto que todos tengamos mucha mucha atención cómo nos movemos cómo movemos nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo habla hablo se puso los anteojos de sol